Ya la solución llegó como un instrumento preventivo que, bueno, tendremos que aprender a utilizarlo, concientizarnos desde la escuela, desde la casa de cada uno de los alumnos, desde la familia y todos, para poder utilizarlo y darle la finalidad que corresponde. Desde aquella primera nota donde me contabas fuera de cámara que estabas preocupada y que presentabas un proyecto, ¿cuántos años pasaron a hoy? Mira, en el 2004 creo que comenzamos, que fueron los papás y gente cooperadora a hablar con el encargado de Vía 7. Se comenzó ahí, más o menos en el 2004, y después, bueno, comenzamos a golpear las puertas a las autoridades municipales, donde, bueno, con todas las gestiones desde ese momento hasta el día de hoy, se han estado moviendo y haciendo su trabajo para que esto se concretara. Es decir, cada uno aportó con su grano de arena, con sus gestiones, pero también la gente del pueblo, últimamente, juntando firma, hizo propicio. Exacto, yo eso quería destacar también. Estamos muy agradecidos con las gestiones municipales, pero también estamos muy agradecidos con toda la gente que nos acompañó, porque el año pasado, no, ya me perdí, en el 2014 me parece que fue, o 2015, la agrupación de Espacios Verdes nos ayudaron a hacer una petición por internet, donde la gente se fue sumando y firmando, y también se hicieron planillas donde se distribuyeron en todo el pueblo, y se juntaron más de 5.000 firmas. O sea, todo el mundo aportó para que esto se pudiera concretar. Todos sumaron su granito y esto se logró. Así que estamos muy agradecidos, nosotros desde la escuela, la comunidad de Pueyrredón, con toda la gente de Vicuña y Maquena, y los demás que nos han apoyado, y todas las autoridades, ¿no? Tanto municipales, provinciales y nacionales. Dentro de 20 días va a quedar inaugurado, es decir, que si el cruce se va a poder usar, queda una nueva tarea, que es lo más difícil, ¿no? Es tomar sentido, sentido común, o, bueno, las medidas que tienen que dar ustedes para los chicos que puedan cruzar. Sí, recién comentaba de que había momentos, nosotros a la salida los juntábamos, todos los chicos que tenían que cruzar, los cruzábamos a la altura de la escuela, y después veíamos que más adelante se volvían a cruzar y jugaban arriba de la ruta. El corazón siempre en la boca de que no les pasara nada. La familia también, porque no los podían acompañar porque estaban trabajando. Así que, bueno, esta es una gran solución. Esperemos y que todo el mundo lo pueda saber, utilizar y darle la finalidad que corresponde. Gracias.